¿Podremos traer algunos chinos? Porque aquí en la línea 12 todavía no veo claro. Un año, ¿verdad? Un año. Un año ya. Harán nuevas demoliciones en la línea 12 como parte de la rehabilitación de la línea 12 del metro. Se tomó la decisión de que el tramo simétrico que tienen las mismas condiciones que el colapsado se va a desmantelar y se volverá a construir. Oye, pues eso no se va a resolver en un año más. Ay, qué caro nos salió esa... Dilo, cochinada. Son los falsos ahorros. Ándale, Mario. Sí, porque como se les dio, les dolió el codo expropiar más, hicieron que siguiera el tren por la traza urbana, la traza de las calles. Y eso hace que haya curvas muy prolongadas, muy pronunciadas. Y además no permitió llevar a cabo una estructura de concreto masiva que soportara la vía como ocurre, por ejemplo, por ahí por el aeropuerto, donde vemos cómo debió haber sido ese tramo elevado. Lo más recto posible y masivo, con concreto, gigantesco, así que no, que se acabe la ciudad primero antes que esa vía. Para cuando estará la línea 12 y dicen, la rehabilitación estimamos tenerla hasta diciembre. Y eso que estamos trabajando a marchas forzadas. La parte de la extensión está programada a finales del 2023. Entonces, podremos tener una línea que vaya desde Tláhuac hasta observatorio. Mañana se cumple un año de este accidente que dejó 26 muertos. ¿Todavía está pendiente por conocer el dictamen final causa raíz a cargo de la empresa Noruega? No hemos sabido. En un año no nos han entregado el reporte de qué fue lo que pasó. ¿Por qué no contratarán una empresa que haga las cosas bien? Porque tanto puede tardar un dictamen, Mario, un año. La hacen cansada. Cuando hay voluntad política, las cosas salen rápidas. Obviamente hay tiempos para los peritajes y todo, pero si hay voluntad, mira, no te lo tienen en un día, pero no se van a tardar más de un año, porque seguramente no lo van a tener al año. Las personas, los familiares de los que perdieron la vida o los que quedaron lesionados han pedido que metan en la cárcel a alguien, porque no hay nadie en la cárcel. ¿Y sabes qué les contestan, Dora? Que no. ¿Qué? Porque ellos, los responsables o los supuestos responsables, están dispuestos a pagar los daños que ocasionaron. Pero ellos no quieren una indemnización. Se dividió el grupo original de todos los afectados en este accidente y los que están siendo representados en el grupo que se han negado a recibir esa indemnización. Pues como en las guerras quieren sangre, quieren castigo y quieren además que, entre otras cosas, piden que no se vuelvan a construir esta línea, que se edifique algo conmemorativo o reconociendo lo que había sucedido, lo que sucedió. No, no creo que le vayan a ganar al gobierno. No, no quieren tomar en cuenta nada y la compañía, la empresa de cárcel declaró también que había sido culpa del gobierno todo lo que era el dictamen original en donde culpan que no se pusieron los pernos, que esto, que el otro. Bueno, el peritaje de cárcel declaró que no, que estaban perfectamente bien puestos, que había sido culpa de. Pues principalmente señalan a Mancera como jefe de gobierno en ese momento y que fue por lo que ustedes mencionaron, bajo costo. Ahorrados en mantenimiento, ahorros en todo. Y ese es uno de los argumentos que el abogado que representa este grupo que se separa y que no quiere la indemnización está fincando, está basando su argumento junto con otros que dijo que el gobierno no tenía, que ellos habían estudiado el caso y que tenían todos los elementos para ganar. No, es el cuento de nunca acabar. Demorar la solución de un problema como este es, pues como acostumbra el gobierno, tarde, mal y nunca. No va a haber una respuesta satisfactoria para las deudas. No hay nada que compense la muerte de un familiar cercano, pero en casos como este, menos. De entrada, los que ya aceptaron el acuerdo reparatorio, les terminaron pagando mucho más de los que al principio. Al principio les daban una cantidad de risa loca. 30 mil pesos. Les aumentaron la cantidad casi 300%, y algunos pues ya no quieren pleito, ya lo que quieren es pasar página. Y aceptaron, pues terminaron dándoles más. Quiere decir que desde ahí se los querían tranzar o engañar, dándoles lo que no les correspondía. Una limosna. Un año. Pues, no solo la línea 12, que lleva un año sin resolución, sino después de los sismos, a cuatro años de los sismos que afectaron gravemente el país, siete de cada diez propietarios de viviendas que resultaron con daños, no les ha llegado el apoyo del gobierno. Están lentos, ¿eh? Nos enviaron dinero del extranjero, artistas, figuras públicas, deportistas. ¿Se lo bailaron? Sí. Hubo algunos que de plano no lo quisieron dar, se acuerdan al gobierno y dijeron, no, 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 yo lo pongo en la fundación Slim o yo lo mando directo a los afectados. Sí, efectivamente. De la desconfianza. Cuatro años del sismo y no hay avance en eso.